Muchos son los medium y brujos que sin tener el menor conocimiento de nada, cobran a diestra y siniestra, burlándose de aquellos que confían en ellos. Y ciertamente muchos se salen con la suya, porque se encuentran con espíritus menores, humanos, personas que se van de este mundo en ocasiones tan rápidamente que no se enteran que al muerto. O bien personas que decidieron cortar su existencia y quedan vagando en algún lugar. Algunos por su apego al mundo material, algunos como los suicidas porque no se pueden ir hasta que les llegue su momento. Y algunos otros los más malvados, aquellos que llevan la marca de Caín y no tienen cabida ni en el cielo ni en el infierno, porque han cortado la vida de otras personas. Sin embargo, estos espíritus, por más malvados que sean, no es mucho el daño que pueden hacer. Después de todo, son espíritus humanos sin ningún poder. Que lejos de sacar un buen susto o incomodar con su presencia, haciendo que las personas sientan escalofrío o bajen la temperatura del lugar, no pueden hacer nada más. Hoy voy a contarles la historia de una bruja fantasía que no hace mucho tiempo, no solo se llevó un gran susto, sino que se retiró de su actividad mágica porque descubrió que esas creencias de gente ignorante tenían mucho de cierto. Así que córranle por las galletas y a ponerse las pijamas, que aquí comenzamos, mis angelitos, nuestra noche de leyenda. En lo personal de ustedes les he dicho muchas veces que yo soy nadie, así de sencillo. No me considero poseedora de un gran conocimiento y pues de maestra no creo tener absolutamente nada, porque yo estoy convencida que cada día nos sorprendemos con alguna cosa que vemos o tenemos una cosa nueva que aprender. De magia, de magia, de alquimia y de astrología, pues tal vez mucho sepa la abuela, pero siempre habrá algo que aprender de alguien que sabe más que yo. Sin embargo, una cosa que ha aprendido esta abuela a lo largo de su vida es a no meterse con lo que no conoce y a no burlarse de lo que no tiene la seguridad de que no existe, pero sobre todo a no jugar al exorcista. Amalia era una mujer que vivía de limpias de casas y personas y también recibía dinero por amarres, ya saben, salaciones, por prometer que iba a matar a alguien de alguna enfermedad o de repente, pues por qué no, exorcismos, porque ella luchaba con los demonios. Y aunque no hacía absolutamente nada de esto, ella siempre les decía a sus clientes que trabajaría toda la noche y al igual que muchos que conozco, pues no hacía absolutamente nada. Pero las personas que pagaban sus servicios, si creían que ella a las tres de la mañana estaba luchando con demonios y mandándolos también a aquellas personas a las que, pues se supone que iba a asalar y les iba a causar el mal y la muerte, cuando en realidad lo que ella estaba haciendo era viendo la televisión o dormida la mayoría de las veces. Ella vivía en una lujosa residencia, donde vivía con su familia y trabajaba en una pequeña casa a las orillas de la ciudad. Por supuesto que se caracterizaba con un aspecto de persona humilde y por la noche regresaba nuevamente a su casa a vivir a todo lujo. No le importaba la pena ni el sufrimiento de ninguno de sus clientes, ni siquiera la preocupación que podía llegar a tener algunos de ellos, porque ella solamente quería su dinero. Y lo que ella hacía, pues era una gran actuación por la que le pagaban esos clientes, que por cierto la mayoría de ellos llevaban esperanzas de poder solucionar sus problemas. Un día en la casa donde ella trabajaba, se presentó a una mujer muy preocupada porque su hija al parecer tenía una posesión y en la iglesia le habían negado hacerle el exorcismo a la muchacha porque tenían que pedir permisos, etc. Y ella pues ya no podía más con su hija, porque su hija se estrellaba contra las paredes al grado de hacerse daño, decía cosas horribles que no querían seguir escuchando sus padres. Y le contó que después de asistir a un funeral, cuando regresaron del panteón, su hija se quejó de que le dolía todo el cuerpo y a partir de ahí la muchacha comenzó a sufrir cambios. Los médicos no habían podido encontrarle ningún mal, le hicieron todo tipo de estudios, pero pues siempre decían que no tenía absolutamente nada. Los problemas continuaron, los padres siguieron buscando ayuda para la muchacha, pero los médicos comentaron que lo que su hija tenía era más bien un problema psiquiátrico y que pues médicamente no podían hacer absolutamente nada por ella. Amalia, al ver la preocupación de la madre de Rocío, le dijo que ella era la persona indicada y que le cobraría algo así como $3,500 dólares americanos por los riesgos que ella podía correr. En realidad Amalia estaba dispuesta a bajar el precio porque ella, ese tipo de negociaciones era el que estaba acostumbrada, ponía un precio según como veía la persona y iba bajando el precio según la persona le regateaba. Pero esta vez, para su sorpresa, la mujer no le regateó un solo centavo, la mujer le dijo, está bien, ¿cuándo puedo traer a mi hija para que la veas? A lo que Amalia de inmediato respondió que por cuestiones de su seguridad tenía que llevar a la muchacha a su casa, que ella no podía ir a ver a su hija, que ella tenía que llevarla. La hizo seguirla y la llevó a una pequeña habitación donde estaba una mesa y en el piso había un círculo blanco con algunos símbolos y le dijo que esa era la manera en la que el demonio no iba a escapar y que por esa razón ella no podía ir a su casa porque en su casa no estaría seguro nadie, ni ella, ni su hija, ni nadie, así de sencillo, porque el demonio podía escapar y podía hacerle daño a otra persona. En cambio, desde su consultorio, ella podía atrapar al demonio y después podría ver la manera de enviarlo nuevamente al infierno. Por supuesto que Amalia estaba mintiendo, pensó que era un caso más de esos donde la gente pues dice que está poseída o embrujada sin que esté sucediendo absolutamente nada. Así que pensó que sería lo de siempre, hacía su numerito y después simplemente cobraba y le decía a la persona que estaba curada. Algunas personas, si lo que tenían era algo de su gestión, pues lógicamente se curaban y esas personas después decían que ella era una gran pero gran exorcista, aunque esto no era cierto. Amalia la citó con su hija al siguiente viernes a las 2 de la tarde y todo parecía que iba a quedar solucionado. Amalia, pues siguió atendiendo a sus clientes, la mujer volvió a su casa, habló con su marido, al marido le pareció una cantidad exorbitante y le advirtió que ese tipo de brujas pues no hacían absolutamente nada y solamente la iban a estafar. Sin embargo, vio a su esposa tan preocupada y estaba tan preocupado por su hija que decidió acompañarla. La familia llegó puntualmente al consultorio de Amalia. Llegaron con su hija con una camisa de fuerza, cosa que sorprendió bastante no solamente a Amalia, también a la señora que le ayudaba. Las marcas de golpes estaban por todo el rostro de la muchacha y eso hacía ver que la muchacha se estaba haciendo daño. Había golpes, arañazos, aquello era bastante desagradable a la vista. Cualquiera que hubiera visto a la muchacha hubiera soltado un grito de espanto. Pero Amalia, a pesar de que sintió un escalofrío de ver aquello, fingió que no pasaba absolutamente nada. La cara del padre de Rocío le gritaba charlatán y la madre tenía un rostro de preocupación que se entendía que el padre, a pesar de saber que estaba a punto de ser estafado por Amalia, no quería lidiar con los reclamos de su mujer y, supongo yo que tampoco con el cargo de conciencia de que tal vez porque él no quiso pagar esa cantidad, su hija fuera a quedarse en las condiciones en las que estaba. Amalia, desde que vio a Rocío, pudo sentir miedo. Por primera vez tenía delante de ella algo real, no lo que suponían sus ingenuos clientes que le pagaban por sus timos. La chica tenía los ojos cerrados y el pelo totalmente embarañado. Caminaba arrastrando los pies pesadamente, mientras sus padres la llevaban sostenida de los brazos, rumbo a esa habitación donde tendría lugar la liberación que iba a ser la hechicera. Amalia, por supuesto, que estaba acostumbrada a impresionar a sus clientes, haciendo algunas cosas desagradables que sin el menor gesto de piedad por los animales que utilizaba en sus supuestos ritos. Sacó un par de gatos negros de una jaula y les pidió a sus padres que la sentaran en una silla que estaba justo en medio del círculo blanco. También pidió que le ataran de los tobillos a las patas de la silla, pues para de alguna manera sentirse más segura. Después de eso le pidió a los padres que salieran de la habitación. Pero por supuesto que el padre de Rocío no estaba dispuesto a dejar que su hija estuviera sola, con la mujer que para él era simple y sencillamente una timadora. Así que le dijo que sin importar lo que fuera a hacer, ellos no iban a salir de la habitación, que estaba cobrando un precio bastante alto, por lo cual él sentía que tenía derecho a quedarse ahí. Amalia los miró sonriendo y le dijo al señor, Tal vez lo que vea le parezca desagradable, por eso le pido que salga de la habitación. No acostumbro a trabajar con compañía y tampoco me quiero arriesgar a que lo que sea que tenga su hija vaya a saltar a usted o a su esposa. Y bueno, en realidad no le mentía, así era, porque mientras que la gente esperaba afuera, ella leía o se hacía tonta dentro de la habitación poniendo llave a la puerta, daba un brebaje a sus clientes que caían en un sueño profundo, y después colocaba sonidos de gritos, de voces, se sentaba cómodamente a leer, se fumaba su cigarrito, en lo que terminaba cualquier cosa que pusiera ella para impresionar, para después de que terminaba su supuesta sesión, salir y cobrar. Y por supuesto, decir que el paciente iría adormilado por el cansancio que hubo dentro de la sesión, pero que el problema quedaría resuelto totalmente. Algunas veces daba resultado, otras no, pero igual ella ya había cobrado. Y cuando iban a reclamarle, pues les decía que, pues muchas veces, después de las posesiones o de la brujería, la gente no quedaba del todo bien, y que tal vez necesitarían, pues, un psiquiatra, o llevarlos por atención médico, por esquizofrenia y demás. Y ay, no, pero esa persona que le hizo el daño, créame que lo va a pagar, porque acabo de poner un hechizo tan poderoso. Y la pobre gente, pues, le creía. Pero en esta ocasión no sería tan fácil, y ella iba a tener que improvisar si quería impresionar a los padres de Rosy. Los gatos negros, el círculo blanco, definitivamente no iban a ser suficientes para poder impresionar, porque esta vez no iba a poder poner sus sonidos. Tendría testigos durante toda la sesión. Pero no había problema, ella ya vería cómo los iba a impresionar. Los gatos caminaban por la habitación y ella comenzó a decir algunas cosas sin sentido, tratando de hacer que los padres de Rocío pensaran que era algún tipo de lenguaje mágico. En realidad, Amalia no estaba diciendo absolutamente nada, eran simple y sencillamente palabras y frases sin sentido. Prendió salvia blanca y fumigó el lugar pidiendo que, fuera quien fuera que habitara en el cuerpo de la muchacha se hiciera presente en ese momento. Por unos minutos, el silencio solo era roto por la respiración acelerada de la muchacha. La madre de la muchacha se aferraba al brazo de su marido, rogando por que la muchacha fuera liberada. ¿Confiaba? Pues sí, sí confiaba. Después de todo, Amalia se veía muy segura de lo que decía. Mientras tanto, Amalia caminaba en círculos alrededor de la muchacha. Algo parecía que rezaba o conjuraba, apenas si se entendía lo que decía de lo bajito que lo hacía. Mientras el círculo de humo de salvia blanca se hacía cada vez más espeso. Después comenzó a verter sal alrededor del círculo y una vez cerrado, desde fuera volvió a conjurar al espíritu que estaba dentro de la muchacha. Sal de ese cuerpo, espíritu inmundo, no tienes derecho a ocupar ese cuerpo que le pertenece a Dios. En el nombre del Señor te ordeno que salgas del cuerpo de Rocío del Pilar. No perteneces ahí, este cuerpo es de Dios. Y tú, tú eres un espíritu corrupto, sal de ese cuerpo, te ordeno que salgas de ese cuerpo. Rocío permanecía inmóvil en la silla y su padre cada vez estaba más nervioso. Su hija no respiraba y a él eso le preocupaba bastante. Por un buen rato no pasó absolutamente nada. Y Amalia, queriendo impresionar, cometió un gran error. Tomó una gallina, cortó el cuello del animal y comenzó a verter su sangre dentro del círculo. En ese momento, por fin la muchacha levantó el rostro y habló. Vaya, nos estamos entendiendo, Amalia. Le dijo una voz con una gran sonrisa en el rostro de Rocío. Ahora sí que hablamos el mismo idioma, Amalia. Timadora, eres una timadora. ¿Quién eres tú para ordenarnos nada, a nosotros, si tú apenas si eres una partícula de polvo comparada con nosotros, pequeña timadora? En ese momento, Rocío comenzó a reírse sin parar, mientras miraba a la hechicera. La madre de Rocío se aferraba al brazo de su marido, un tanto asustada en ese momento. Aunque ya había vivido esa experiencia en otras ocasiones, ella no terminaba de acostumbrarse. Sin embargo, Amalia pensaba que todo aquello estaba siendo fingido por la muchacha. Como todo lo que le llevaban a su consultorio, que la mayoría de las veces eran cosas fingidas, personas que querían impresionar o llamar la atención. Así que dentro de ella, a pesar de que podía sentir el miedo, pensaba que había terminado por sugestionarse y que aquello era una muchacha caprichosa que estaba tratando de llamar la atención de sus padres por alguna extraña razón. Prendió algo dentro de una olla de barro, le quitó la tapa y lo metió dentro del círculo. Y en ese momento dijo, te ordeno que entres aquí, que abandones ese cuerpo. En ese momento, los ojos de Rocío se volvieron totalmente negros. Comenzó a sonreír de una manera macabra, para después comenzar a repetir todo lo que decía Amalia y terminar con una sonora carcajada. Harta Rocío de escuchar a Amalia, le dijo en un momento, ¿Por qué no entras tú ahí, basura mentirosa? Ni siquiera sabes lo que estás haciendo. Te estás burlando de estos ilusos que de verdad creen que tienes poderes, cuando en realidad no solamente no tienes ningún poder, no sabes nada de nada. Amalia, aunque era un poquito difícil por las carcajadas y el tono en el que hablaba Rocío, Amalia hacía como que no escuchaba nada. Tomó una botella, la destapó, puso el agua en un cuenco y con unas ramas comenzó a lanzar agua hacia Rocío, diciendo, con esta agua bendita te expulso de este cuerpo, en el nombre de la amada presencia de Dios, te ordeno que dejes este cuerpo. Amalia gritaba y lanzaba el agua sobre Rocío, quien no paraba de reírse de una forma burlona que realmente daba escalofrío. —Esto no es agua bendita, miserable timadora, y lo sabes, ni siquiera tiene sal. Timadora, eres una vulgar timadora, es vil agua de grifo. —¡Ven, ven, acércate, acércate! Le decía a Rocío con una voz que por supuesto no era la suya. Aquella voz era grave, sin tono alguno. Sonaba más bien, yo diría que como una voz metálica. Y hasta ahí, no parecía más que una actuación magistral de la muchacha, porque Amalia realmente no creía en fantasmas, en brujería. Alguna vez Amalia vio que la gente creía en esas cosas, y ella entonces vio que podía hacer negocio con eso, y sencillamente comenzó a dedicarse a eso, pero sin el menor conocimiento de nada. No se protegía en absoluto porque la mayoría de las cosas que ella sabía la sacó de libros comprados y el resto, pues no eran más que una magistral actuación sacada de algunas películas de terror. Y bueno, Jesús ya lo decía, según tu fe te será hecho, y eso ella lo sabía. Si una persona tenía fe, las cosas se arreglarían prácticamente por arte de magia, sin que ella hiciera absolutamente nada. Y ella se aprovechaba muy bien de la ignorancia de las personas y de su sufrimiento para enriquecerse. Pasaron más de cuatro horas en las que Amalia trataba y trataba de impresionar sin resultado alguno. Y Rocío, o lo que sea que fuera lo que respondía, parecía más bien divertido, hasta que Amalia, desesperada, entró dentro del círculo de sal para ponerle a Rocío un collar que según ella era sagrado. Y en ese momento, Rocío levantó el rostro, sonrió y comenzó a elevarse del suelo la silla. Los ojos de Rocío en ese momento eran negros totalmente y la expresión de su cara realmente era maligna. Amalia cayó al suelo impresionada por lo que estaba sucediendo. Jamás en su vida había visto nada sobrenatural. La silla cayó de golpe al suelo y Amalia se levantó muy asustada para decirles a los padres de la muchacha que eso no podía resolverlo ella, que el demonio era muy poderoso y necesitaban un exorcista. Que se la llevaran y que Dios los protegiera. Estaba tan asustada que devolvió el anticipo que se le había dado. El padre de Rocío estaba realmente molesto. Te lo dije, te lo dije, le decía su esposa. Es una estafadora, solo nos hizo traer a Rocío para nada. El padre de Rocío realmente estaba furioso y no dejaba de hablar con su mujer de lo mal que habían hecho de llevar ahí a su hija, mientras aseguraba nuevamente la camisa de fuerzas para poderse llevar a su hija sin riesgos a casa. La madre de Rocío solamente lloraba. Después de todo, no tenía nada que decir. Amalia le aseguró que podía hacer algo y no era así. Entre los dos pusieron de pie a su hija y al pasar al lado de Amalia, Rocío levantó el rostro con casi nada de fuerza y le dijo, nos veremos pronto timadora. Amalia lo único que hizo en ese momento fue recargarse asustada contra la pared. Al salir a la calle, Rocío forcejeó con su padre, mientras él abría la puerta del auto y salió corriendo. Un golpe seco y un frenazo y después un silencio sepulcral. Rocío estaba tirada en medio de la calle. El conductor, de pie a su lado, gritando, yo no tuve la culpa, no la vi salir, frené, frené, pero no sé de dónde salió. Una línea de sangre de su oído y su nariz brotaba lentamente, anunciando que Rocío estaba muerta. Rápidamente el conductor se inclinó para ver si había pulso, pero Rocío ya se había ido. La persona que ayudaba a Amalia entró corriendo y le dijo lo que había pasado afuera, que llamara a una ambulancia, y eso fue lo que hizo. Amalia salió y no se acercó, pero desde lejos pudo ver al padre y a la madre de la muchacha arrodillados tratando de reanimar a su hija, pero era inútil. Aquello sin duda era algo muy lamentable, pero ella pues no había tenido nada que ver, así que volvió adentro de su casa y continuó con su trabajo con otra persona. ¿Le importó realmente? Por supuesto que no. Esa noche Amalia trabajó hasta las dos de la mañana que se fue su último cliente. La persona que le ayudaba vivía en esa casa, la cuidaba y la limpiaba. Y una vez que los clientes se iban, se encargaba de acomodar todo nuevamente para el siguiente día. Esa noche, cuando limpiaba la habitación de sus supuestas curaciones, terminó rápidamente y salió, porque por alguna extraña razón sintió miedo. Tenía más de cinco años trabajando para Amalia y viviendo en esa casa, y jamás había sentido miedo. Pero ese día la sensación de peligro la hizo salir de la habitación rápidamente, y cerrar la puerta con llave por fuera. Amalia por su parte se despojó de la ropa sencilla con la que daba a sus clientes la impresión de ser una mujer muy humilde y muy pobre. Tomó su bolso, sus llaves y se despidió de su ayudante. Ni siquiera llevaba un poquito de cargo de conciencia por Rocío. Ni siquiera un pensamiento de tal vez si yo no los hago traerla, esto no hubiera sucedido. Lo que sí pensó es que no debió devolverles el dinero. El trayecto a su casa transcurrió sin novedad, sin embargo, al llegar a su casa, su marido le preguntó, ¿A quién trajiste a casa? A nadie, respondió Amalia. Vaya, estoy seguro de que vi a alguien en la camioneta, pero bueno, tal vez creí ver a alguien solamente. Algo comieron y después se fueron a la cama. Por la noche los perros de Amalia comenzaron a ladrar sin control. Su marido y ella se levantaron temerosos y accionaron todas las alarmas de la casa. Viviendo en un cuoto privado con seguridad, pues esperaban tranquilamente a que llegara el personal de seguridad. No pasaron ni diez minutos cuando escucharon que el personal de seguridad del condominio, donde vivía Amalia, entraron a revisar la casa. ¿Están bien? Les gritaron los guardias. Amalia y su marido salieron de la habitación entonces todavía algo sobretaltados. Sí, claro, sí, estamos bien. ¿Pueden revisar la casa, por favor? Dijo el marido de Amalia. El personal de seguridad revisó toda la casa y no había nada ahí. Los perros seguían alterados, pero nadie entendía por qué. En realidad no había absolutamente nadie dentro de la casa. Una vez más revisaron todo y confirmaron que la casa estaba sola. Únicamente estaba Amalia y su marido. Pero no había ningún extraño dentro de la casa. Los dos hijos de Amalia estudiaban fuera del país. Y ella realmente no tenía ninguna necesidad de trabajar. El marido era solvente. Sin embargo, a ella le daba satisfacción hacer un poco de dinero por su cuenta, aunque no fuera de la mejor forma. Por la mañana la muchacha de servicio le dijo a Amalia que había una muchacha muy extraña sentada en el jardín y que la muchacha estaba señalando a su casa. Que ella avisó a seguridad, pero que le dijeron que la muchacha ya se había ido. ¿Cómo apuntando a mi casa? Le dijo Amalia a la muchacha. Sí, sí, parecía una loca, una chica de cabello largo, rubio, sin zapatos. Estaba allá afuera señalando a la casa. A mí me dio mucho miedo, señora, por eso llamé a seguridad. Vaya usted a saber si no es una loca peligrosa, pero pues que no la encontraron. ¿Quién sabe? Amalia se quedó unos minutos mirando hacia el jardín, tratando de ver si veía a la muchacha. No le dio mucha importancia en realidad. Arregló sus cosas y se fue a hacer sus compras como siempre. Cuando llegó del supermercado a su casa, al meter la camioneta vio una sombra en la ventana de su cocina. Rápidamente apagó la camioneta y entró a la casa. ¿Eres tú, Hortensia? Hola. Hola. ¿Hortensia? Pero la muchacha venía bajando con una tina de ropa sucia de la planta alta. ¿Está tu prima en casa, Hortensia? No, señora, estoy yo sola. Andaba recogiendo la ropa del señor en el baño. Juraría que vea a alguien en la cocina. Dijo Amalia mientras miraba su cocina muy pensativa. ¡Ave María Purísima, señora, capaz que ya se nos metió la loca! ¿Llamo a seguridad ahorita mismo para que venga el no nos vaya a hacer algo? Sí, hazlo, le dijo Amalia a Hortensia, pensando que tal vez si había entrado alguien a su casa. Tan segura estaba de que vio a alguien en la cocina que sí aceptó que se llamara seguridad. La gente de seguridad revisó toda la casa y no había nadie ahí. ¡Qué raro! Dijo el de seguridad. Vi el reporte de anoche, señora, y ahora esto. ¿No será que tiene algún fantasma, señora? Porque yo ahorita que andaba arriba escuché algo dentro del armario. Abrí y no había nadie. Pero se me hizo la piel, ¿eh? De verdad que me dio miedo. A mí me late que usted tiene fantasmas en su casa, señora. Por favor, no digas tonterías, le dijo Amalia al de seguridad. Los fantasmas no existen. Lo que se muere se va. Punto. Gracias por venir. Sin embargo, Amalia, después de la experiencia del día anterior, que ya la había dejado bastante pensativa, no estaba muy segura de si existían o no realmente los fantasmas. El día de ayer su marido primero le preguntó con quién había llegado a casa, después los perros ladrando sin parar en la noche, sumado a lo que le dijo la muchacha que vio en el jardín. Y ahora ella había visto a alguien en su cocina. Estaba totalmente segura. Pasaron unos días y el tema pareció olvidarse. Amalia siguió con sus timos y al parecer todo era normal. Hasta que un día, haciendo las compras, al pasar al lado de una anciana, ésta la agarró fuertemente por el brazo y le dijo, Timadora, nos volvemos a encontrar, ¿eh? Los ojos de la anciana eran totalmente negros y la risa igual de siniestra que la de Rocío antes de morir. Sin decir una palabra, se zafó como pudo Amalia y salió corriendo del supermercado. Estaba realmente asustada. Cuando iba al estacionamiento, incluso ella podía sentir que alguien iba atrás de ella. Era tal supliza de subir a su camioneta que se le cayeron las llaves. Un joven se apresuró rápidamente a recogerlas y se las entregó. ¿Está bien, señora? ¿Le pasa algo a su hija? ¿Puedo hacer algo por usted? Tres preguntas muy simples y una gran confusión sin duda. ¿Cuál hija? ¿De qué le hablaba el muchacho si ella estaba sola? Amalia se le quedó mirando muy confusa. Estoy bien, muchas gracias. Disculpa, ¿cuál hija? Ella, le dijo el joven señalando dentro de la camioneta. Era Rocío. Su rostro arañado y sus ojos llorosos con una mirada perdida los veía a ambos. Amalia dio dos pasos hacia atrás y no pudo evitar lanzar un grito aterrada. Era Rocío, la misma chica que se supone que ella exorcizó. No la conozco, no la conozco, gritaba Amalia. El muchacho no entendía nada de lo que estaba pasando. La tomó del brazo intentando que no cayera al piso. Tranquila, señora, tranquila, le decía el muchacho asustado. Voy a llamar a seguridad para ver qué es lo que está pasando. La muchacha se ve que está golpeada, tal vez tiene problemas. Pero cuando vieron nuevamente hacia la camioneta no había nadie en ella. Ambos se acercaron a la camioneta, buscaron dentro y fuera, pero no había nadie ahí. Sin embargo, los dos vieron lo mismo. El muchacho estaba blanco, aterrado, y Amalia igual. El muchacho dijo con voz temblorosa. Sé lo que vi, ahí había una muchacha. Los fantasmas no existen, dijo Amalia, aún temblando. Incluso la voz le temblaba a Amalia. Pues, si no era un fantasma esa chica, ¿quién era, señora? O qué era, debemos preguntarnos. Se fumó en el aire. Eso solo lo hacen los fantasmas. Por supuesto que era un fantasma. No sé qué era. Muchas gracias por tu ayuda, le dijo Amalia al muchacho y subió a la camioneta. Durante el trayecto, Amalia no podía dejar de ver por el espejo retrovisor, queriendo convencerse a sí misma que nadie estaba en el asiento trasero. Sin embargo, ella en ese momento aún temblaba y sentía miedo. Cuando Amalia llegó a su casa, llamó a la mujer que le ayudaba en su consultorio para que cancelara todas las citas. Le dijo que se sentía indispuesta y no iría a trabajar ese día. Llenó la tina del baño y entró en ella aún temblando. Los fantasmas no existen, los fantasmas no existen, los fantasmas no existen. Estoy muy nerviosa, estoy muy nerviosa. Se repetía una y otra vez. Pero ¿y el joven que le ayudó? También le la vio. Para no existir los fantasmas, ese al menos lo vieron dos personas. Y la anciana, esa siniestra anciana que le dejó los dedos marcados en el brazo. Ya eran demasiadas cosas. Algo estaba pasando. Algo pasó ese día que le llevaron a Rosín. La voz de la anciana era la misma voz que tenía Rosín. Entró la muchacha del servicio a dejar unas toallas en el baño. Y el gato entró detrás de ella. El gato se quedó echado en el tapete como hacía siempre mientras Amalia tomaba un baño de tina. En un momento, miró como el gato estaba mirando fijamente a la ventana del baño. El baño tenía una ventana que daba un espeso bosque al que ella solía acudir a caminar. Compró esa casa justamente por la vista. Amaba ver el bosque mientras tomaba un baño de tina. Pero ese día sentía miedo. Había demasiado silencio. Y a esa hora era cuando los pájaros regresaban a dormir en medio de un gran bullicio. Pero esa tarde, el silencio era total. No quería mirar a la ventana. Le asustaba pensar qué era lo que estaba mirando el gato. Pero se armó de valor. Y al mirar a la ventana, vio cómo se estaban empezando a juntar algunos cuervos. Los cuervos tienen la facilidad de imitar voces. No es raro escuchar que un cuervo de repente imite una voz humana. Pero sí es raro que varios cuervos digan exactamente lo mismo. Uno en especial se quedó mirando a Amalia. Y en ese momento comenzó a dar picotazos sobre el cristal como si quisiera romperlo. Amalia no solamente sintió miedo. En ese momento era como si el corazón se le fuera a salir del pecho. Y justo cuando iba a salir de la tina, comenzó a escuchar nuevamente. Al abrir la puerta, el gato fue el primero que salió totalmente erizado. Y Amalia corrió a su habitación en busca de su marido. Él se le quedó mirando y le dijo, ¿qué te pasa? Parece que viste al diablo. Prácticamente vi al diablo, le dijo ella. Se sentó sobre la cama y comenzó a platicarle lo que había pasado con Rocío. El marido se le quedó viendo y le dijo, bueno, yo tenía tiempo diciendo que dejaras eso. Pero tú, no sé, decías que no existía. Yo recuerdo en mis épocas de niñez que mi abuela hablaba mucho de ese tipo de temas. Y yo, francamente, siempre les he tenido mucho miedo. Miedo, yo creo que lo mejor es ir a ver al padre mañana para que te diga qué piensa al respecto de lo que te está sucediendo. Amalia estaba tan asustada que le pedía a su marido que la acompañara a la cocina o a cualquier lugar de la casa que necesitara ir porque era incapaz de moverse por la casa tranquilamente. La sensación que tenía ella en ese momento era de verdadero miedo, de terror, al grado de que su marido se preocupó y le preguntó si quería que llamaran al doctor, a lo que ella, por supuesto, respondió que no era necesario. Nunca le había pasado, tenía años dedicándose a lo mismo, pero jamás en la vida había tenido ninguna situación de ese tipo. La muerte de la muchacha, ella no la movió ni siquiera un poco, ni siquiera por un momento tuvo piedad de los padres o de la muchacha. Más bien pensó en el dinero y parecía ser que la vida estaba a punto de cobrarle esa factura. Mucha era la gente de la que se había burlado, mucha era la gente a la que había convencido de que estaban embrujados o que tenían mal de ojo para quedarse con el poco dinero que tenían esas personas. A pesar de que ella sabía que la mayoría de sus clientes eran personas que apenas si tenían algo para llevarse a la boca, nunca se tocó el corazón para venderles fantasías a esas personas. Después de dar muchas vueltas en la cama, por fin logró conciliar el sueño. Su marido estaba profundamente dormido. Amalia, Amalia, soy Rocío, tienes que ayudarme. Amalia, despierta Amalia, no sé a dónde ir. No encuentro a mis padres, no sé a dónde ir. Amalia estaba horrorizada. Cuando abrió los ojos, Rocío estaba ahí, justamente al lado de su cama. La sangre aún corría por su nariz y por su oído. Era como si esa imagen del accidente se hubiera quedado grabada en el tiempo. Estás muerta, le dijo Amalia, estás muerta. La voz temblorosa de Amalia apenas y se entendía. ¿Qué hago ahora? le dijo Rocío. No sé a dónde ir, no sé qué sigue de aquí. Ellos ya no están conmigo, estoy sola, tienes que ayudarme. ¿Hacia dónde voy? ¿Qué tengo que hacer ahora? Llama por favor a mis padres, yo no estoy muerta. Amalia estaba congelada en ese momento. Trataba con la mano de buscar un poco el cuerpo de su marido para despertarlo, pero estaba congelada prácticamente. Esto no está pasando, tú estás muerta. Esto no está pasando, no está pasando. Yo estoy nerviosa, tú eres un producto de mi imaginación. Los fantasmas no existen, no existen. Pero Rocío parecía no escucharla. Ellos están afuera, quieren entrar, pero no pueden entrar. Tienes que ayudarme, yo no quiero estar con ellos. Dime cómo llego donde están mis padres. Amalia encendió la luz y en ese momento Rocío desapareció. El marido de Amalia también en ese momento se sentó sobre la cama y le dijo que está pasando. Nada, nada, no pasa nada, vuelve a dormir, no está pasando nada, simplemente quiero leer un poco. Era mentira, en realidad tenía miedo. Amalia no durmió en toda la noche. Por la mañana lo primero que hizo fue dirigirse hacia su biblioteca a buscar ayuda. ¿Qué era lo que tenía que hacer? ¿Qué podía hacer? Rocío era evidente que le estaba persiguiendo. Al parecer, después del accidente, Rocío regresó a la casa de Amalia porque fue el último lugar que vio. Estaba Amalia revisando sus libros cuando volvió a ver los pies descalzos de Rocío. Amalia, no me recuerdas, ¿verdad Amalia? Tienes que ayudarme, Amalia. Amalia levantó la mirada y ahí estaba nuevamente Rocío. El hilo de sangre de su nariz y de su oído seguían ahí. Era evidente que era el fantasma de Rocío o lo que quedó de ella después del accidente. Escúchame, tú estás muerta. Tu mamá te llevó conmigo. Tú estás muerta, no debes de estar aquí, debes de buscar tu camino. ¿Pero dónde está mi camino? le preguntó Rocío. No lo sé, no lo sé, pero tú eres una hechicera, no me recuerdas, ¿verdad? Sí, te llevaron tus padres. No, yo estuve antes contigo. No, es la primera vez que yo te veía, no. Yo te dije que mi novio se iba a casar, ¿recuerdas? Me diste un rito que yo tenía que hacer en mi casa. Era la oración de la Santa Muerte. Me dijiste que podía recuperar a mi novio, que tú te encargarías de que no se casara. Hice todo lo que me dijiste al pie de la letra. Le pedí a la Santa Muerte que evitara que mi novio se casara. Y así fue. Hubo un accidente y mi novio murió. Y murió por tu culpa. Algo había en ese hechizo que hizo que mi novio muriera. Después de enterrar a mi novio, algo comenzó a perseguirme. Y no me dejaron en paz. Hasta que sucedió lo que tú viste. Mi madre me llevó contigo porque encontró la tarjeta. En ese momento, Amalia recordó todo. Efectivamente, la muchacha la había ido a buscar en busca de un amarre. El novio de Rocío había estado a punto de casarse y ella en su desesperación pensó que la brujería podía ser una buena idea. Acudió a Amalia porque alguien se la recomendó. Y Amalia, efectivamente, le dio el novenario a la Santa Muerte para que recuperara a su novio. Lo que nunca le dijo a Amalia es que todo hechizo, toda magia, toda brujería, siempre requiere un pago tarde o temprano. Ninguna cosa que sea mágica va gratuita y la magia mal hecha siempre puede abrir portales por el que puede entrar cualquier tipo de ser. Amalia le gustaba cobrar, pero pocas veces o nunca averiguaba si aquello que ella recomendaba podía hacerle algún daño a su cliente o a la persona a la que se le estaba lanzando el hechizo. Eso de las oraciones a la Santa Muerte siempre llevan un peligro. La superstición está penada por la iglesia y se dice que abre las puertas al infierno. La Santa Muerte Amalia sabía que era muy buena para atraer a las personas y para ayudar, pero lo que no sabía Amalia es que la Santa Muerte siempre cobra. La idolatría Dios nunca la vio bien y mucho se habla que los milagros que hacen algunos santos son realizados por los antiguos genios, aquellos que sí tenían libre albedrío, aquellos que fueron antes de los ángeles. Y muchos de ellos se alimentan del dolor, así que por supuesto que hacen un favor, pero cobran ese favor rápidamente con dolor. Muchas son las historias de amarres en donde esa pareja que se amarró agrede a la persona que lo hechizó y casi siempre terminan en tragedia esas historias forzadas de amor. Pero esto tal vez Amalia no lo sabía. La muchacha regresó a ella no sólo porque fue la última persona que vio, también porque fue ella la que le dio el hechizo para amarrar a su novio. Ese novenario a la Santa Muerte, ese llamado de espíritu, cuerpo y alma, que hizo dentro de un jarro, esas velas encendidas, más que lograr un amarro efectivo para el novio, abrieron un portal y por ese portal entraron seres infernales y una maldición que terminó con la vida del novio. Efectivamente se le concedió lo que pidió. El novio no se casó, murió en un terrible accidente. La Santa Muerte reclamó su vida en pago del favor. Y el cuerpo de Rocío fue habitado por estos seres que entraron por el portal. Amalia todavía dudaba de su cordura. Cuando entró Hortensia, la muchacha de servicio. —Buenos días, señorita —dijo Hortensia, mientras miraba a Amalia con los ojos prácticamente desorbitados, haciéndole señales de que ella era la muchacha del jardín. Amalia se le quedó mirando aterrada. Si tenía dudas de que lo que estaba viendo era real o no, en ese momento lo estaba confirmando. A la muchacha no solamente la había visto el muchacho del estacionamiento, también la estaba viendo ahora a Hortensia, la empleada de servicio de Amalia. —Por favor, déjanos solas —le dijo Amalia a Hortensia. Hortensia salió muy asustada. En ese momento Amalia le dijo, —Rocío, ya te recordé. La verdad, no sé qué fue lo que pasó. Lo que te di a ti se lo he dado a muchísimas personas. Y es la primera vez que me pasa esto. Tú moriste. El último día que te llevó tu madre a mi consultorio, moriste saliendo. No, no morí. Ellos me obligaron a aventarme contra el coche. Querían salir de mi cuerpo, supongo. No tengo idea qué fue lo que pasó. Pero ahora tú tienes que ayudarme. ¿Por qué no encuentro esa luz de la que se habla tanto? ¿Por qué no he visto a mis abuelos? ¿Por qué no he visto a mi novio? ¿Por qué no he visto a nadie? Solamente te puedo ver a ti. Tienes que ayudarme. Si dices que estoy muerta, entonces ya debería de haber venido alguien. Amalia en realidad no sabía qué era lo que hacía Rocío todavía por ahí. Ignoraba que ella no podía ver a nadie porque estaba siendo perseguida por esas entidades. Necesitaban otro cuerpo y al parecer era justamente el de Amalia el que querían. En ese momento el miedo de Amalia ya era doble. No solamente tenía miedo de estar viendo el fantasma de Rocío. También tenía miedo de que estas entidades lograran entrar a su casa. Inmediatamente agarró el teléfono y llamó a una de sus amigas que era la que la acompañaba a todo tipo de cursos, viajes y cosas relacionadas con lo que hacían las dos. Su amiga se dedicaba a leer las cartas. Pero jamás se atrevió a dar recetas mágicas o a invitar a la gente a hacer buquería de ningún tipo. Su amiga le escuchó con atención y le dijo Mira, creo que primero que nada necesitamos hablar con un sacerdote. Voy a ir a hablar con uno. Y dependiendo de qué me diga, me voy a comunicar contigo. Y así fue. Su amiga la llamó nuevamente y le dijo que iría a su casa llevando al sacerdote para que hablara con ella. Rocío seguía ahí. Por alguna extraña razón, no desaparecía. Y se veía tan real y tan humana como cualquier otra persona. Está bien, le dijo Amalia. Voy a buscar ayuda, pero no sé si te pueda ayudar. Tú me metiste en esto, le dijo Rocío. Y si no me ayudas a encontrar la luz que necesito, entonces me voy a convertir en tu sombra. No te voy a dejar vivir un solo minuto, porque gracias a ti yo estoy ahora aquí. Y gracias a ti mi novio murió. Óyeme, le dijo Amalia. Yo no tengo la culpa de que tú hayas ido a verme para querer hacer un amarre con tu novio. Yo te dije lo que yo sabía hacer. Pero no me advertiste de los riesgos, gritó Rocío. Si tú me hubieras dicho lo que pasaría, yo jamás hubiera hecho nada de esto. Tú me dijiste que eras vidente. Me dijiste que nos veías juntos a mí y a mi novio. Pero nunca me dijiste que serían muertos. Porque yo no sabía que ibas a morir. Y tampoco me enteré que murió tu novio. Bueno, pues ahora yo estoy muerta y tú ahora me vas a ayudar a que yo encuentre la luz o me voy a convertir en tu sombra. Por supuesto que la sola idea de estar viendo todo el tiempo a Rocío en esas condiciones, a ella la aterraba. Sin embargo, ella sabía que era responsable, no solamente por mentirle, sino por decirle que era una vidente, que los había visto juntos, que ese hechizo que le dio iba a ser capaz de romper la relación que tenía con la actual novia y su matrimonio. También le dijo que volvería con ella. Pero eso no fue así. No podemos alterar al destino. Y eso Amalia lo sabía. Sin embargo, a pesar de que lucraba con todo tipo de magia y vendía muy caros sus servicios, ella realmente no creía en nada. Más que bruja, Amalia era una estafadora, sin duda. Por eso le parecía tan increíble lo que le estaba sucediendo. El miedo ella jamás lo había sentido. Por primera vez tenía muchísimo miedo. El padre llegó con su amiga a la casa. Hablaron mucho tiempo con Amalia. El padre le dijo que todo lo que era magia iba en contra de la iglesia. Le explicó el asunto de que la magia podía atraer seres de todo tipo. Le explicó que cuando había una posesión no era bueno que gente inexperta jugara con esas cosas. Y también le advirtió que esos demonios a ella no la iban a dejar en paz, que la iban a perseguir porque indirectamente a través de Rocío ella fue la que los llamó. ¿Por qué? Porque ella fue la que le dio el hechizo a Rocío. Y para ellos era más interesante el cuerpo de una bruja que el de una muchacha inexperta. Después de todo, Amalia, con el trabajo que tenía, podía darles un montón de sacrificios y un montón de cosas que para ellos eran como caramelos. Amalia estaba muy asustada. El padre bendijo su casa. Le pidió que si se hacía presente nuevamente Rocío, tenía que llevarla al panteón para que ella fuera consciente de que estaba muerta. Y le pidió que lo llamara a él para que él estuviera ahí y pudiera bendecir nuevamente ese cuerpo y la tumba de Rocío para que ella pudiera encontrar el descanso eterno. Amalia en ese momento le dijo es que ella está aquí, padre. ¿Cómo que está aquí? Sí, ella está aquí. La puedo ver ahorita sentada aquí enfrente de mí. El padre entonces le dijo que tenían que ir al cementerio donde la habían enterrado. Amalia llamó a la madre de la muchacha para que le diera el dato, le explicó lo que estaba pasando y la madre de Rocío le dijo que ella estaba segura de que su hija no estaba descansando porque veía sombras dentro de su habitación todo el tiempo. Así que ella quería estar presente al momento de que su hija se fuera por fin. Amalia lo comentó con el padre y el padre le dijo que le parecía bien que su madre estuviera presente porque no había amor más puro que el de una madre a sus hijos y por lo tanto ella pensaba que esto podría ayudar a que Rocío encontrara el camino. Todos se encontraron en el cementerio. Los padres de Rocío, Amalia, el padre y la amiga de Rocío entraron juntos hasta la tumba. Rocío estaba dentro de un bello mausoleo. El padre sacó su libro de oraciones y comenzó a pedir por el perdón del alma de Rocío, pidiendo por el perdón de sus pecados y por la piedad de Dios para que dejaran entrar esa alma. Amalia no lo sabía, pero Rocío jamás volvería a ver a su novio. De una manera directa o indirecta, ella había sido la asesina de su novio. Tal vez ese hechizo trajo esos seres que para causarle dolor a Rocío provocaron el accidente y Rocío ansiaba con todas las fuerzas de su corazón volver a ver a su novio, que fuera él el que la acompañara en el viaje a la eternidad, pero eso no sería posible, por supuesto. Pronto Rocío dijo que estaba viendo a sus abuelos y le pidió a Amalia que les pidiera perdón a sus padres en su nombre. Los padres de Rocío lloraban desconsolados en ese momento cuando Amalia les dijo que estaba viendo a sus abuelos y que Rocío les pedía perdón por todo lo que les había hecho, si alguna vez los había herido, si los había lastimado. Una nueva despedida, pero esta vez Rocío se iba con un perdón. La sombra de Rocío no perseguiría más a Amalia, pero no así los seres infernales que ella trajo con ese hechizo. Al salir del mausoleo mientras el padre de Rocío ponía la cadena en la puerta, se escuchó un fuerte grito. ¡Timadora! ¡Timadora! decía el grito. Al mirar las estatuas que estaban sobre las tumbas, parecía que todas veían a Amalia. Eran de piedra, eran de mármol, ¿cómo era posible aquello? Sin embargo, tanto el padre de Rocío como la madre no daban crédito a ese horror. El sacerdote y la amiga de Amalia repetían oraciones una y otra vez. Un viento frío se apoderó del lugar y en ese momento un grito de Amalia hizo que todos pusieran su mirada sobre ella. De la tierra salieron unas manos con garras que la tenían tomada por los tobillos. Trataban de ayudarla para que la soltaran, pero parecía que la jalaban hacia abajo. Las risas burlonas y la palabra de Timadora era lo único que se escuchaba aparte de los gritos de Amalia, quien gritaba aterrada. Entre todos parecía que no podían ayudarla. Eran unas manos que parecían cubiertas de escamas con garras. Te gusta jugar, Timadora, te gusta jugar. Vamos a jugar un juego, Timadora, a ti te gustan los huevos. El padre sacó el agua bendita y empezó a tirarla sobre la tierra de donde salían las garras y al parecer aquello desapareció. Amalia estuvo varias semanas internada en un hospital psiquiátrico en donde parecía que alguien la golpeaba y la arañaba. Ella gritaba todo el tiempo cuando iban las enfermeras ¡Míralo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Señalaba las esquinas y el techo de la habitación. Sin embargo, las enfermeras no veían absolutamente nada. Se cuenta que el marido de Amalia tuvo que buscar ayuda con un santero que fue el que le ayudó a liberarse de estas entidades. De Amalia no se volvió a saber. Parece ser que cerró su consultorio y se cambió de casa. Nadie sabe si la dejaron de molestar o no estas entidades, pero al parecer Amalia sí que aprendió la lección. La magia existe. Los sabores que hacen estos seres existen. y aunque hay muchos hechiceros y brujas que piensan que jamás van a pagar por esos sabores y solamente van a disfrutar de dinero y de lujos en esta tierra, si no es en vida, será en muerte. Pero la magia siempre va a cobrar un precio. Toda magia que tenga que ver con velas puede atraer cualquier tipo de entidades y si la persona ignora los peligros y no está protegida, es muy fácil que pasen este tipo de cosas. El caso de Rocío es un caso que se repite todos los días en diferentes lugares por hombres y mujeres ingenuas que creen que el amor se puede forzar con magia. Pero no es así. El amor no se puede forzar y este tipo de hechizos no son permanentes. Pasan y muchas veces del amor se pasa al odio. Y como ya lo dije, muchas de estas historias terminan con verdaderas historias de terror y tienen finales fatales la gran mayoría. Así que mis angelitos y mis angelitas, si quieren atrapar a alguien, pagar por un amarre o por un hechizo de amor, yo que ustedes lo pensaría dos veces. Y sobre todo me informaría si esa gran hechicera que me va a atender o el gran hechicero realmente sabe lo que está haciendo o si solo me quiere quitar mi dinero. Pero bueno, mis angelitos, si esta historia es real o fantasía, eso ya lo juzgarán ustedes. Yo soy Gina Mateos y les agradezco que me hayan acompañado en esta nuestra noche de leyenda. A soñar, mis angelitos, pero ya lo saben, ¿eh? No tengan miedo de apagar la luz esta noche. Gracias. Gracias. Gracias.